Soy Ale Aguirre, a nombre de la familia Cáceres Aguirre y de amigos que se sumaron a este movimiento. Vamos a hacer la donación al Centro de Salud Número 6. Vamos a donar 100 guantes, 200 cubrebocas y 6 caretas. Muchas gracias. No tenemos nada. Estamos convencidos y tenemos la certeza y sobre todo la confianza de que juntos saldremos más rápido de todo esto. El Hospital General ha hecho un excelente trabajo para combatir esta situación, pero sin duda necesita manos, necesita apoyo, necesita solidaridad. Gracias.